¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidas a este nuevo video que es un pipis al rescate Ya les advierto, tiene que ver con una pipi que está sospechando que le quieren culiar al novio Y ahora vamos a ver qué dice, cómo nos cuenta la cosa y qué opinamos nosotras Antes de empezar, como siempre ya saben, se suscriben, campana, verga, arrancamos ¡Hola pipis reina y pipis princesas! ¿Cómo están? Espero que bien Soy una pipis silenciosa que te sigue desde que subías videos en Instagram No me pierdo uno de tus videos y si lo hago, me mando todos los que me perdí al hilo Tengo ganas de hacer una cosa, lo voy a abrir a la comunidad y ustedes déjenme en los comentarios qué opinan Vieron que a veces yo paso todos los links por el canal de Telegram, por el canal de difusión de Instagram Y a veces lo subo también a la historia de Instagram, a veces no lo subo, a veces sí Entonces, se me ocurrió mandarles un mail a la semana Tipo, contratar un servicio de mailing, viste, esos que puedes mandar muchos mails automatizados Que ustedes se anoten en una base de datos Y mandarles, porque en un momento pensé, mandarles un mail cada vez que hay videos nuevos Y después dije, no, alto spam, boludo, arregle, porque subimos, no sé, 10 videos por semana Entonces, como que no te van a llegar 10 mails, pues me vas a odiar Pero, se me ocurrió subirle, ya sea el viernes o el domingo Porque en principio se me había ocurrido el domingo, como una pipi maratón Pero después dije, ¿quién abre el mail el domingo? Puede ser un viernes, quizás, para que ya te quede para el fin de cuando, que lo encares cuando quieras Mandarles un solo mail a la semana con todos los links de los videos de la semana Porque algunas me dicen, si no subís la historia, me lo pierdo Después no lo encuentro, entro a YouTube, no sé cómo buscarlo Bueno, se me ocurrió esa Como que ya sabés que te llega, ¿viste cómo te llega el mail de Netflix que te ofrece cosas? Bueno, te llega el mail de la pipi comunidad, amor Con todos los chusmeríos de la semana Por si te perdiste alguno, o por ahí no viste ninguno Porque también hay algunos que se dejan todos los videos para el fin de Porque la semana están a full Y el fin de, en vez de sentarse a ver las series, se sientan a ver las series de las pipi Y se enteran todos los chismes Entonces se me ocurrió esa Pero no sé, igual, si les gusta o no Así que déjenme en los comentarios, si tienen ganas, lo armo Bueno, sigo, perdón Estoy de novia hace casi 11 meses con un chico Vamos a llamarlo Pedro Él tiene 20 y yo 24 Nos conocimos por amigos en común Nosotros trabajamos en una empresa de animación para chicos No digo el nombre porque Posta es muy conocida Él hace 5 años y yo hace un año No puedo quejarme de él, dice Es un dulce, es atento, siempre se preocupa por mí Jamás encontré nada que me haga ruido de él Pero hace un tiempo llegó a trabajar donde laburamos nosotros una chica Vamos a llamarla Pepita De 19 años Hermana menor del encargado Al cual llamaremos Lolo De 32 años Pedro, antes de conocerme, tuvo un pasado oscuro Si Pipis, era más gato que la mierda Y le entraba a cualquier cosa que caminara y respirara En fin, en la lista de las anteriores estaba esta mina Pepita Él la invitó a salir, fueron a comer Pero la mina no quiso nada con él Después desapareció y volvió este año Cuando nosotros volvimos de la costa La Pipita, desde que llegó, me habla mal Me trata mal Se hace la superior por ser la hermana del encargado Y algo en mí decía que Pepita estaba atrás de Pedro Cuando se lo digo, él me dice ¿Qué va a andar atrás mío? Si cuando yo gustaba de ella no me dio ni 5 de pelotas Además, aunque anduviera atrás mío no me importa Yo tengo ojos solo para vos y nadie más La cuestión es que Pedro y yo tuvimos muchas discusiones Respecto a Pepita Porque yo estaba segura de que ella andaba atrás de él Y él me decía que nada que ver Que dejara ese tema Que él estaba conmigo Que me eligió a mí Y que siempre me va a elegir a mí Entre paréntesis pone Sé que suena a lo que dice cualquier chamullero Yo no lo dije a mí, ya lo dijiste vos Pero le juro que día a día me lo demuestra con actos No con palabras Pasado el tiempo, Pepita y yo empezamos a llevarnos bien Y de golpe éramos culo y calzón ¡Qué raro! ¡Qué raro lo que me estás contando, Micha! Porque hace dos renglones arriba la reparteaste Ahora culo y calzón No se entiende bien Hasta que un día me doy cuenta de algo que me dio vuelta el mundo Me di cuenta que tenía un atraso de dos meses Le cuento a ella Y ella hasta decía que iba a ser la madrina del bebé Pero después de un tiempo dejó de hablarme Yo dejé de trabajar Ya que al no saber si estaba embarazada o no Si es que lo estaba Prefería quedarme quieta hasta tener los resultados Spoiler alert dice No, no estoy embarazada Fue solo un susto Porque yo justo me quedé sin pastillas anticonceptivas En fin, volví a trabajar Y cuando llegué y fui a saludar a Pepita Se dio media vuelta y se fue Yo solo me encogí de hombros y seguí con lo mío Me concentré en mi laburo ¡Qué raro! Porque era un culo y calzón A mí te iba a ser la madrina de tu bebé Llegan las vacaciones de invierno Y la hermana mayor de Pepita Pepa, 20 años Empieza a trabajar con nosotros Ella era mucho más copada que su hermana conmigo Y nos hicimos a michas posta Una vuelta, volviendo del laburo Porque las dos nos tomamos el mismo bondi Nos pusimos a hablar de Pepita Y yo nombro a Pedro Y ella me dice Bueno, pero eso es porque Pepita gustaba de Pedro A lo que yo me quedo What the fuck? Y le digo Pero Pepita nunca le dio pelota Y la hermana me dice Es que Pedro era muy intenso con ella Y a Pepita le gustan los pibes que la ignoran Y ahora como a Pedro no le dirige ni el saludo Y encima ahora está con vos Y ve lo que se perdió Le gusta Ni bien escuché todo eso Le mandé un audio a Pedro contándole todo Y le dije En mayúscula pone Te lo dije pelotudo Él estaba en shock En fin Las discusiones siguieron Porque cada vez que él le habla a ella Yo no puedo evitar poner cara de culo Encima él es de joder con todo el mundo Es así su personalidad Es un hincha pelota No jode solo con esta mina Jode con todos los compañeros del trabajo Pero no puedo evitar ponerme de mal humor Cuando jode con ella Yo no desconfío de mi novio Aclara Sino que desconfío de ella Porque sé que ella es capaz de tirársela encima Sabiendo que está conmigo Yo sé que si eso pasa Él la va a frenar Confío plenamente en él Porque jamás me dio motivos para desconfiar Todo lo contrario Él da todo por mí Y como dije antes Me lo demuestra con actos No es puro bla bla Él siempre estuvo cuando yo lo necesité Inclusive cuando tuve mis ataques de ansiedad Me ayudó Y luego cuando me tranquilizaba Hacía de todo para hacerme reír En fin Esto todavía no termina Dice Ustedes ya saben lo que yo opino de esto Voy a continuar con el mail Pero creo que ya saben lo que estoy pensando ¿No? Me parece guiño guiño El viernes de la semana pasada Teníamos trabajo Y él se quedó solo con Pepita Entonces yo le mandé un mensaje que decía Sé que está solo con Pepita Así que cuidado Y Lolo El hermano de Pepita O sea el encargado Lo leyó Ya que le revisó el celular a mi novio Ya que él se lo dio Para que lo ponga a cargar ¡Claro! Lolo dijo que Pepita Solo lo veía como un compañero de trabajo Que estaba de novia con otro pibe Cosa que es mentira Porque yo sé que solo es su chongo Y bueno lo atacó a Pedro Y Pedro se enojó conmigo Me dijo que iba a tener problemas con Lolo Y que se iba a armar tremendo quilombo ¿Por qué? A todo esto Lolo siempre le llena la cabeza a Pedro en contra mía Y le dice que él le dejó de hablar a Pepita Desde que está conmigo Cuando claramente sabe que Pedro dejó de hablarle a Pepita Cuando ella lo rechazó Le dijo que yo soy retóxica Y que se va a quedar terminando solo por mi culpa Que él, o sea Lolo Tiene trato conmigo solo por Pedro Pero no estuvo encargado también Lolo No trabajan todos en el mismo lugar De cosas de animación infantil Pedro se comportó como un caballero Y me defendió Ya que sabe que Pepita está siendo mantenida por Lolo Está viviendo en el lugar donde nosotros trabajamos Y ella se rasca la argolla todo el día No le contemos las costillas a Pepita y a Lolo ¿Qué tiene que ver? ¿Quién mantiene a quién en esta historia, amor? En fin, esa es toda la historia Espero que no se haya hecho muy largo el mail Necesito consejos pepinas que dicen ¿Cuál es su opinión? Gracias Pipi por esta comunidad Escribir todo esto es como una catarsis Y me ayuda a descargar bastante Seguramente todas piensan igual que yo Y esto es hermoso Es hermoso sentirse escuchada Y tener un millón de amichas que te dan una opinión Y además te bancan No somos un millón Pero vamos a hacerlo en algún momento, amor Un abrazo a todas Las quiero Avísame si me lees Y prometo mandar un update Si llega a pasar algo más Besito Quiero decir cosas Que probablemente no te gusten Pero ya saben, soy esto No me aguanto No, me parece que está buenísimo Que confíes en tu novio Ahora si realmente confías tanto en tu novio ¿Cuál sería el problema? O sea, no tenés que confiar en ella Ella puede O sea, digo Ella es una persona ajena A la relación que vos tenés con Pedro Hoy puede ser ella Mañana puede ser otra Otra piba En este momento vos podés estar viendo este video Si estás con Pedro al lado Pedro te mandamos un kiss Y si no estás con Pedro al lado Por ahí Pedro se fue al queosco Y la quiosquera se le tiró Digo, como vos salís a la casa Y se te deben tirar pibes Como vos abrís tus redes sociales Y se te deben tirar pibes Pibas o lo que verga sea Me parece que no ha lugar Que desconfíes de ella O sea, si ella no te debe nada No hiciste ningún acuerdo de exclusividad con ella No se prometieron nada Me parece que en quien tenés que confiar Es en tu pareja Y si vos confías en tu pareja No hay tal crisis, amor Porque hoy es pepita Mañana será fulanita Pasado será la quiosquera Y algún fin será Cuando Pedro salga con los amigos Y se le tire una piba Como que si vos confías en él No entiendo cuál es el problema Si es algo que estás sintiendo Que no podés controlar Ate, ate, a terapia Y después no tengo mucho más para decir Como que siento que te la estás agarrando con pepita Y en realidad Amor, hay tanta gente en este mundo Que qué sé yo Lo importante es que vos elijas Con quién querés compartir la vida Que en este caso es Pedro Puedas confiar en Pedro Tengan sus acuerdos Los que quieran Como sean Lo que sea Y estés con una persona Que respete los acuerdos Que establecés Mejor dicho Que establecen juntos ¿No? Si vos estás cómoda Con el acuerdo que tenés con Pedro Y confías en que Tanto vos como él Respetan ese acuerdo Todo lo demás Es azaroso La vida Qué sé yo Si Pedro va a hacer Lo que ustedes acordaron Todo bien Lo que no me queda claro Es tu vínculo con pepita Porque en un momento Fueron amigas Ahora no somos amigas Vos decís que estaba en culo y calzón Pero decís que no confías en ella Que sabés Que sabés Que si puede Se le va a tirar encima Como me parece que Hay algo no resuelto con pepita Que por ahí estaría bueno Que sepas qué es Si es una persona Que elegís en tu vida Si es una persona Que no elegís en tu vida Que tenés todo el derecho del mundo A no elegirla Pero siento que ahí Hay algo medio raro También otra parte de mí Tengo que confesar Que me dice Bueno Si tanto confías en Pedro Si confiaras tanto en Pedro Mejor dicho No estarías escribiendo este mail Por ahí hay algo Que no termina de confiar en Pedro Y a veces Es mucho más fácil Enojarse Con la tercera en discordia Que con el que realmente Está traicionando el acuerdo O sospechas Que puede traicionar el acuerdo Pero eso ya Es muy profundo Y ateate a terapia Pero si vos confías en tu novio Como estás diciendo Que confías Porque tu novio es divino Y Pedro Te mandamos un kiss Yo no encuentro problema En esta situación Porque se le va a tirar Pepita Se le va a tirar Fulanita Se le va a tirar Menganita Y así Por los siglos de los siglos Amén Porque somos personas Y las personas nos atraemos Mientras él respete El acuerdo que ustedes establecieron De manera conjunta Y consensuada Consensuada No sé si se dice así Ya está O a vos te molesta Particularmente Pepita Si fuera otra mina A la que se le tira Pedro No te jode O te joden todas las minas Que se le van a tirar a Pedro Si es así Tenemos un problema Y si es que te jode solamente Pepita También tenemos un problema Porque está pasando algo ahí Con Pepita Si vos confías Que cualquier mina En el cosmos Que aparezca Y se le tire a Pedro Pedro se va a portar Como un caballero Bien respetando el acuerdo Como dijiste Taca, 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 taca Es lo mismo Pepita, otra Pulanita Es algo que excede tu control Amor Pedro un día Puede estar levantando la caca Del perro Que lo sacó a pasear Y se le va a tirar a alguien Digo, qué sé yo A mí ya no podemos controlarlo todo Te lo dice una persona Re controladora Lo importante Es sentirte cómoda En tus acuerdos Que hayas hecho con tu pareja Que vaya a saber uno Cuáles son Y todos los acuerdos Son válidos Mientras las partes Estén con consentimiento ¿No? Ahí Y respeten ¿No? Sobre todo Pero bueno amor Esa es mi opinión No sé qué opinan ustedes Amichas O sea igual entiendo Que hay algo de lego Que se nos juega Que sí Hay una mina Que está Zarpándose Adelante tuyo Con tu novio Y hay algo de lego Que indefectiblemente Somos humanas Tampoco nos vamos a hacer Las recontra De construidas Pero ahí te recomiendo El humor Gordi Como un recurso Para poder salir De esas situaciones Porque si te enganchases Al pedo Es una boludez Es algo que no podés controlar Es algo que depende Que tu pareja Respete el acuerdo Que establecieron Que no hay nada Que puedas hacer Y que te está pegando Directamente al ego Porque lo que vos estás viendo Es la punta del iceberg Y seguramente Pedro Se le deben estar tirando A otras personas No es por traerte Más inseguridades A la relación Pero es así Uno nunca termina De conocer Lo que le pasa a su pareja Velo No tiene ni idea La cantidad de chabones Que se me tiran a mi mentira No se me tiran a nadie Pero no importa Suponte que yo salgo A pasear a Juana Se me tira un chabón Yo no le voy a ir a contar A mi novio Que se me tira un chabón Lo resuelvo sola Acorde al acuerdo de pareja Que tenemos O sea me lo cojo Arre hashtag Relación abierta Pero se entiende A lo que voy ¿No? A Velo se le deben tirar Un montón De piba De pibes De todo Algo mentero Algo no Que se yo Como hay algo Que uno no puede controlar Podemos tener un acuerdo De exclusividad Con nuestra pareja Pero no podemos controlar Todo lo que sucede En la vida De la otra persona Porque es otra persona No es una extensión nuestra Entonces A lo que quiero llegar Es a lo mismo que dije al principio Que estoy siendo reiterativa Disculpen Si vos confías en Pedro ¿Cuál es el problema? Esa es mi pregunta El problema es Pepita ¿Tenés algo con Pepita Que te genera Cierta cosa no resuelta? El problema es cualquier piba Que se le tire a Pedro Aunque Pedro reaccione Respetando el acuerdo ¿Qué está pasando ahí? Ate, ate A terapia Y si es una cuestión de ego A mí cha Para mí está bueno Puedes reírse un poco De esas situaciones Si vos confías en tu pareja Pueden tomarlo con humor Y evitar ¿Por qué están discutiendo tanto? ¿Por qué le estás discutiendo a Pedro Si vos confías en Pedro? Eso también está raro ¿Por qué están peleándose tanto? Como decís Que volvimos a discutir Que volvimos a discutir Que volvimos a discutir Si vos confías en él ¿Por qué te enojas con él? ¿Porque la otra se le tira? ¿Y qué culpa tiene Pedro Que la otra se le tire? No sé O Pedro está haciendo algo Que a vos no te gusta Pedro está teniendo Un comportamiento Que vos no estás de acuerdo Quizás No sé Siento que no me estás contando todo Me parece Mística Arre ¿Qué le pasaba? Bueno, no sé Llegué a estas conclusiones ¿Ustedes pipis qué opinan? Pongan en los comentarios Todo lo que quieran decir Si se me pasó algo Si dije una burrada Si no están de acuerdo Con algo que dije O quieren sumar Alguna cosilla más Las voy a estar leyendo La pipi también Las amo con todo el cora Y nos vemos mañana Adiosito Adiosito